Un menorcito de tan solo tres años resultó gravemente herido luego de ser atacado por un perro mientras estaba de visita en una casa. Este hecho ocurrió en Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Al lugar del sitio llegaron clorrogistas quienes encontraron al menor con múltiples lesiones provocadas por el animal principalmente en su cabeza. Una de las heridas más graves la recibió en su oreja derecha. Fue por eso que inmediatamente paramédicos lo estabilizaron y lo trasladaron en primera instancia a la clínica local y posteriormente fue remitido al hospital de San Carlos. Bueno, nos llega un pacientito masculino de tres años, víctima de un accidente por mordedora de un perro. De estos perros de razas agresivas cuando no tienen el espacio suficiente como son los de American Stanford. El chico viene en condición roja, delicado, estable, podemos decirlo, con una herida importante en el nivel cráneo con compromiso del pabellón auricular derecho, una herida que se extiende prácticamente desde la región frontal hasta la parte occipital, o sea, hasta la parte de atrás de la cabecita, ¿verdad? Sin embargo, no hay compromiso importante interno, no tiene lesión interna, se le hicieron múltiples estudios y todo sugiere que es nada más algo superficial, ¿verdad? Ahorita el cirujano se va a encargar de subirlo a hacer las operaciones para hacerle una reconstrucción de la lesión y posterior se quedará internadito con su antibiótico y sus tratamientos, ¿verdad? En apariencia, el pequeño de apellido Sequeira Salazar acompañaba a su abuelita donde un vecino y por razones que aún se desconocen, un perro de la raza American Stanford lo atacó. En el sitio fue necesaria la intervención de allegados para que el animal liberara al niño.